Amigos, se está tornando un rumor muy muy fuerte, ya varios medios de comunicación lo hacen como que el acercamiento es oficial. Sí, y es que Oribe Peralta podría llegar a la Chivas, sí. ¿De la América a las Chivas? ¿Quién ha hecho eso? No sé, pero está a punto de suceder. Oribe Peralta a la América. El jugador mexicano que pertenece a las Águilas de la América en este momento, un veterano ya retirado de selección por decisión propia. Bueno, pues parece que Chivas le quiere dar una oportunidad en el fútbol de Guadalajara. Y todo parece indicar que José Luis Higuera hizo acercamientos y puso un tuit donde decía Día hermoso y eso es lo que termina por especular esto que está pasando entre Chivas y Oribe Peralta. Oribe Peralta aún tiene contrato con el América por un par de años, pero se ha rumorado mucho que puede regresar al Santos. Que bueno, porque hay un trueque ahí con Furs, con Julio Furs para que venga a la América. Y pues Oribe Peralta puede regresar al club donde se catapultó, que puede decirse el Santos. También jugó con Monterrey, Jaguares, entre otros. Y bueno, podría ser que con Chivas regrese. ¿Por qué regrese? Sí, porque en 2005 reforzó al Guadalajara en la Copa Libertadores. Chivas hermanos, respóndanme ustedes esta pregunta. ¿Les gustaría ver a Oribe Peralta en Chivas? Perdón, ¿les gustaría ver a Oribe Peralta en Chivas? Porque si bien ha sido uno de los rivales en los últimos años en los clásicos de clásicos. ¿Les gustaría a ustedes que Oribe Peralta estuviera con Chivas? Digo, es un buen jugador mexicano, ya está en el retiro. No sé qué tan viable sea para Chivas que contratar un jugador veterano. No sé. Pero ustedes díganme, ¿les gusta que Oribe Peralta llegue a las Chivas? Respóndamelo. Aquí debajo te dejo mis redes sociales. Y no olvides dejar tus comentarios. ¿Te gustaría, en serio, es mi pregunta. ¿Te gustaría, dicho hermano, que Oribe Peralta llegara a las Chivas?